El día 6 de julio, a través del decreto número 086, se actualizaron los horarios de funcionamiento de los establecimientos de comercio. A continuación, los horarios estipulados para la zona céntrica como lo es Zona Rosa, El Pedrero y todos aquellos establecimientos abiertos al público que funcionan desde la calle 13 en Buenos Aires hasta la 33 sector Quebradita. Quedó con un horario desde las 10 de la mañana para vender licor, lo que es lunes, martes, miércoles y jueves, quedó desde las 10 de la mañana hasta las 11 y media de la noche y cierra el establecimiento a las 12 en semana. Y lo que es fin de semana, la zona céntrica y esta calle, los fines de semana, quedó hasta las 1 de la mañana y una y media cierre del establecimiento. También se reglamentaron nuevos horarios para las zonas rurales, incluyendo la encarnación y para los barrios aledaños a la zona urbana como lo son El Llano, La Plazuela, Buenos Aires y la Plaza de Mercado. Las zonas rurales, incluyendo la encarnación y los barrios, aquí los barrios céntricos aledaños a la zona urbana, quedó hasta las 10 de la noche. También quiero hacer una claridad que en la San José, eso es el incidente de comercio, tiene el mismo horario, todo eso solamente van hasta las 10 de la noche. También tenemos otro horario especial para los que venden comidas en el parque, que obviamente en semana van hasta las 12 y 15 y el fin de semana van hasta las 2 y media de la mañana. Los comerciantes no son los únicos con un nuevo horario. A través del decreto 085, también se estipula una nueva reglamentación para las cabalgatas o montada a caballo de forma tradicional. Las personas que montan a caballo esporádicamente tienen un horario especial, ¿cierto? Ese horario especial solo va desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Tenga en cuenta que el no acatar estas normas establecidas puede acarrear diferentes sanciones de acuerdo a lo establecido en la ley. Los establecimientos de comercio que incumplan con el horario. La inspección se cobra una sanción económica que va hasta 1.160.000, tipo 4, y la policía puede cerrar el establecimiento de comercio de 3 a 10 días. Gracias.